Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Alerta amigos, la patrulla fronteriza suspende el servicio ferroviario en Eagle Pass y el paso por la crisis migratoria. La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México ha llevado a la suspensión del servicio ferroviario en dos puntos clave. Eagle Pass y el paso. ¿La razón? Un aumento alarmante en el uso de trenes de carga por parte de organizaciones malandras para pasar migrantes hacia Estados Unidos de América, según confirmó la patrulla fronteriza. Imágenes exclusivas muestran a cientos de inmigrantes esperando abordar un tren con destino a el paso. Evidencia palpable de la gravedad de la situación. El alguacil del condado de Maverick, Beto de la Torre, señaló que estas escenas, aunque impactantes, no son infrecuentes. Son habituales los niños no acompañados con información personal en sus camisetas, una realidad desgarradora y alarmante. Mientras tanto, el estado de Texas también ha tomado medidas agresivas. La operación Lone Star ha resultado en la detención de más de 489.500 inmigrantes ilegales El gobernador Greg Abbott elogió estos esfuerzos, pero arremetió contra el presidente Biden, acusándolo de revertir las políticas fronterizas exitosas del presidente el titán Donald Trump. Texas afirma haber enviado a más de 80.000 inmigrantes en autobuses a las llamadas Ciudades Santuario, con cifras considerables dirigidas a lugares como Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. Esta respuesta estatal resalta la tensión política y el enfoque contrastante entre los líderes federales y estatales en cuanto a la gestión de la crisis migratoria. Mis amigos, el enfrentamiento entre las autoridades federales y estatales refleja la complejidad y la urgencia de encontrar soluciones efectivas y humanitarias para una situación que impacta a ambos lados de la frontera. ¿Y tú dime qué opinas de todo esto? ¿Será que necesitamos cambio de gobierno? De llame tu comentario y un viva Trump presidente 2024. Lo necesitamos urgente.